En el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez de León del 2023, se incluyeron nuevamente recursos para partidas destinadas a los 12 distritos del Cantón. Debido a la situación económica que se vivía y la pandemia por COVID-19, se tomó la decisión a nivel de la Administración de dejar de brindar estas partidas a los consejos de distrito. Sin embargo, para el próximo año, la decisión de incluir nuevamente los recursos se dio para que se ejecuten diferentes proyectos, por lo que se asignaron 25 millones de colones para cada uno y en total se destinarán 300 millones de colones. Esta decisión tiene muy complacidos a los síndicos, quienes detallaron que ya hicieron la distribución de los recursos y para qué serán utilizados en los distintos distritos. Bueno, sí, fue una gran dicha, sí, es una partida de 25 millones para, lo repartimos en cinco asociaciones, seis asociaciones, que es un porcentaje para cada asociación para que se hicieran diferentes proyectos. Bueno, ya tenían bastante tiempo que no recibían los recursos y nuevamente pues se vuelven a incluir. Sí, volvemos a actuar lo que fue el desarrollo para los comunales, que estamos, porque estábamos dos años de mucha pandemia y vivimos momentos muy difíciles, ahora, bueno, estamos, como dice el dicho, bueno, ver salir el sol de vuelta. Como síndico me siento alegrisísimo porque esos 25 millones que se nos dieron otra vez a los distritos van a favorecer a muchas comunidades, o sea, no a muchas, porque en este caso nosotros lo que hacemos es dárselo a tres, cuatro comunidades para hacer un proyecto grande, sea en cementados, sea en infraestructura y por ahí va la situación donde ya nosotros los repartimos a las comunidades. Muy contentos. No, estamos felices de la vida por eso, porque volver otra vez a retomar con las comunidades los proyectos es demasiado importante. Muy felices, muy contentos, porque nuevamente vamos a poder continuar con algunos proyectos importantes que hay en las comunidades y eso pues es un desarrollo que estábamos esperando y felices por eso. ¿Cómo hizo la distribución? Nosotros siempre acostumbramos, nos reunimos todas las asociaciones y les damos un porcentaje de cuatro millones, cinco millones a unas y luego en el otro porcentaje les toca en el ocho turno a los otros y muy contentos porque logramos eso y más contentos porque fue un voto que solamente logró con cinco, nosotros no quisieron, pero nosotros estamos felices por eso. Gracias a Dios sí, ahí tenemos los recursos de los 25 millones que ya los tenemos ahí bien repartiditos. ¿Cómo en su caso, cómo se hizo la repartición? La repartimos en un cementado de San Juan a Tres Piedras, en una cuesta que hay muy poco difícil y en Cunetear el camino de San Cristóbal, San Salvador. Bueno, son proyectos importantes, recursos que tienen. Sí, claro que sí, y gracias a la fracción de la unidad que por los cinco regidores nos aprobaron esos recursos. Sí, correcto, ha sido un gran alivio ahora para el 23 ya poder nuevamente las comunidades que tengan pues algo de apoyo de parte de tanto municipalidad como consejos de distrito, estamos las comunidades muy contentas, ya nosotros como consejo de distrito hicimos la distribución y pues a la espera de que llegue el momento de ejecutar todo este nuevo presupuesto que tenemos. Bueno, en su caso creo que es la primera vez que le va a llegar al distrito, ¿verdad? ¿O ya sería la segunda? No, es la primer vez, no, 2020 no, la segunda vez, 2020 ya tuvimos y 21 y 22, ahora 23 que tenemos de nuevo, pero sí, ya es la segunda vez más bien. Aparte que también cuando pertenecemos a Pejiballe en un par de ocasiones tuvimos algún dinerito por ahí, pero ya propio son dos con esto. Así que en el 2023 nuevamente habrá obras por medio de estas partidas.